Pero bueno, les quiero recomendar una bella sonrisa y siempre hay que ir al dentista a tiempo para que te digan que tienes, que problemas puede haber, a lo mejor solo es una limpieza, en fin, hay varios problemas de las dentaduras, vean. Los dientes son necesarios para muchas actividades, entre ellas incluyen comer, hablar e inclusive sonreír. Pero los problemas en los dientes no son para reírse, entre estos se incluyen algunos como las caries, las infecciones, el sarro y los traumatismos. El síntoma más común de un problema dental es el dolor de diente. Otros incluyen el desgaste, mal aliento y en casos extremos la caída de los dientes. Es importante que si tiene problemas en los dientes acuda a un dentista. Afortunadamente, muchos trastornos dentales pueden prevenirse mediante el cuidado y la limpieza dental. Pues ahí está lo que puede tener, esperemos que no, pero es importante hacer una cita y ahí lo descubrimos, porque por eso el doctor Jairo Campos los invita para que sean sus pacientes. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la clínica de especialidades odontológicas del doctor Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. ¿En la clínica Dr. Jairo Campos cuentan con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el doctor Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Pues sí, hay que ir, hay que ir a una consulta en el teléfono que aparece en pantalla, usted llama, hace su cita y ellos tienen más de 50 años de experiencia, esto le da garantía. Exactamente, además cuentan con un gran equipo de profesionales en todas las especialidades odontológicas y lo último en tecnología. También es muy importante recalcar que cuentan con un laboratorio de prótesis dentales, lo cual permite tener costos muy accesibles en coronas, porcelana, circonia, carilla e incrustaciones. La consulta es gratis para todo, todo el público de La Cuchara, así que llame ahorita al 5264-6464, les dan su diagnóstico y de ahí se siguen. Además, si se realiza el tratamiento con el doctor Jairo Campos, la limpieza bucal es sin costo. Fíjate que también es importante, Anita, saber que todas las radiografías que se requieren durante el tratamiento van de regalo. Y también en tratamientos de prótesis dentales, todas las piezas provisionales que se requieran también van sin costo. Lo mejor de todo es que a partir de mil pesos el pago con tarjeta de crédito puede ser a seis o doce meses sin intereses. Exacto, pues así que ahí está la opción, pueden ir con el doctor Jairo Campos, 5264-6464, hacen su cita, ya depende que tengan. Y pues a veces hay tratamientos que sí son tardados, pero hay que tener paciencia, al final es mucho mejor estar atendido, porque acuérdense que de una infección de muela pueden venir muchos problemas hasta la muerte. Sí, efectivamente. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Adiós.